El pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación. Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios. Millones de personas alrededor del mundo son edificadas, familias restauradas, ministerios activados para caminar en fe, provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito. Somos una iglesia en Houston, Texas, que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética. Los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Puba, suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Hay personas que van a empezar a hacer cosas que nunca habían hecho en sus vidas. Hay personas que van a entrar en dimensiones que nunca habían entrado. El Espíritu Santo me dio esa palabra. Habrá alguien que la reciba aquí, por favor. Habrá alguien que la reciba aquí, por favor. ¡Aleluya! Habrá su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a darle continuidad a estos poderosos mensajes que hemos estado impartiendo de lo profético. ¿Cuántos están siendo edificados? ¿Cuántos están siendo edificados? Dios me habló sobre este mensaje, amados. Y Dios me ministró a mi vida que hay personas que van a ser activados en dimensiones nuevas y poderosas en esta casa. Tú te vas a ver haciendo cosas que tú nunca habías hecho en el reino. ¿Alguien lo está recibiendo eso? ¿Alguien lo está recibiendo eso? ¿Alguien lo está recibiendo eso? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1. Mire, hay personas que anhelarían congregarse en una iglesia profética. Hay personas que anhelarían congregarse en una iglesia profética. Porque donde hay una iglesia profética, lo dormido se despierta. Lo que está oculto es revelado. Y lo que usted no conocía, empieza a conocerlo. Porque lo profético, eso es lo que hace. Lo profético revela el corazón de Dios, la intención de Dios para con tu vida. Y ahora mismo, alrededor del mundo, muchas personas se están preguntando, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo desarrollar los dones? ¿Cómo puedo operar en la dimensión que Dios me ha llamado? Y yo le doy la gloria a Dios que esta casa es una casa que fluye en los proféticos. Donde hay personas que están siendo activadas en dimensiones muy fuertes. Muy fuertes. Primera de Corintios, capítulo 14. Voy a leer algunos versos. A veces leo un verso, a veces leo dos. Pero a veces leo cuatro o cinco para los que no leyeron la Biblia en la semana. ¿Puedan leer conmigo? Primera de Corintios, capítulo 14. Dile al que está tu lado, sonríe que Cristo te ama. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1. Oiga lo que dice. Seguí el amor y procurá los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oh my God. Seguí el amor y procurá los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oiga bien lo que es profetizar. Oiga bien lo que es profetizar. No hay un mejor diccionario que la palabra de Dios. Ese es el mejor diccionario. Cualquier pregunta, antes de usted ir a Google. Uy. Vaya la palabra de Dios. Y luego usted lo confirma en cualquier otro diccionario. Pero este es el primero que usted tiene que leer. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. Diga conmigo edificación. Diga conmigo exhortación. Diga al que está a tu lado. No te enojes. Mira cuando un profeta profetiza. No solamente profetiza para lo bueno. También profetiza en contra de lo malo. Porque una palabra profética también puede venir para alinear y exhortar en el área donde nosotros estamos fallando. Tres cosas. Tres cosas. Edificación. Exhortación. Y consolación. Eso es lo que me encanta de Dios. Que después que te dé el golpe ahí en esa área que tienes, que sabes que tienes que ser maltillada, moldeada. Él no te deja así. Él no te deja desbaratado. Él no te deja destruido. Él te termina de formar. Lo que Dios comienza también lo termina. Alguien lo cree conmigo. Por eso yo no creo en estos predicadores que te dan el fuetazo pero así te dejan llorando en una esquina. No, no, no. La palabra profética también te consuela. Jesús reprendía a los escribas. Reprendía a la gente. Reprendía lo malo. Pero también traía la consolación. Y eso es lo que me encanta de Jesús. Que Él es la medicina a todos los que estamos enfermos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Verso 4. El que habla en lengua extraña sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Pero más que profeticéis. Toca al que está a tu lado y le profetiza. Vamos, dígaselo en serio. Dígale, profetiza. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Siéntese, soporteme unas tres horas por favor. Diga conmigo, diga conmigo, diga conmigo, ¿qué provoca lo profético? No, pero en la forma que usted está hablando eso no es profético, no. Eso es anémico, pero no profético. Diga conmigo, provoca lo profético. Dígalo más fuerte, ¿qué provoca lo profético? La palabra provocar es agitar, la palabra provocar es estimular, impulsar, es sacarte de tu zona de confort, empujarte, motivarte, alinearte, darte una palabra de aliento, de bendición, de desafío. ¿Cuánto dicen amén? O sea, Dios no nos ha llamado a vivir en la misma etapa. Dios no nos ha llamado a vivir en la misma dimensión. Por eso me encanta esta casa. Que esta casa cada día va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de presencia en presencia, de unción en unción. Cada día Dios revela algo nuevo a esta casa. Cada día Dios revela algo nuevo en medio de la adoración, en medio de la atmósfera, en medio de la predicación, en medio de los testimonios, en medio de los anuncios, en medio de las ofrendas. Cada, cada momento, cada instante Dios trae algo nuevo, fresco, poderoso para nuestras vidas. Y hoy yo quiero hablar, dar continuidad acerca de lo profético. Ya sabemos todos de dónde proviene lo profético. Pro, fe, fe. En otras palabras, tienes que tener fe. La fe es el discernimiento de las cosas espirituales que te llevan a entender las dimensiones en las cuales Dios quiere para contigo. Las intenciones del corazón de Dios. Y la Biblia dice que el único que puede entrar a la profundidad del corazón de Dios es el mismo Espíritu. Y este es revelarlo, el sentir de Dios. Es decir, que sólo a través del Espíritu Santo, sólo a través de la fe, podemos comprender las dimensiones, lo que Dios quiere hacer. Usted no es un accidente, usted no es casualidad. Usted es propósito. Usted está vivo porque carga propósito en la tierra. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene que entender eso. Cuando la gente te diga que tú no vas para ningún lado, dígale, usted se equivocó de persona. Yo sé quién soy y sé los propósitos que cargo de parte de Dios. Lo más triste es estar en esta tierra y no saber para qué estoy aquí. Eso es lo más triste. Por eso, lo profético activa el don de Dios en tu vida. Lo más triste es estar y participar en el reino. No solamente participar en la iglesia, porque tú puedes ser que tú estés en la iglesia y no estés participando en una área en la iglesia. Es que claro, a su debido tiempo Dios te va a activar, pero aún así tú cargas propósito en tu casa, en tu trabajo y en cualquier área puedes desarrollar ese llamado, puedes desarrollar ese talento, puedes desarrollar esos dones. Por lo tanto, lo profético es algo muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque lo profético es algo que te unifica a Dios y al cielo. ¿Están aquí? Lo profético te unifica a Dios y al cielo. Por eso lo profético es tan delicado, porque hablar de Dios es hablar de alguien que se debe de respetar, que se debe de honrar, que se debe de adorar, de glorificar. Por eso lo profético es algo muy serio, porque el que profetice está hablando lo que ya Dios le soltó. ¿Me doy a entender? Aprovecheme, porque hoy tengo muchas ganas de predicar. Por lo tanto, eso es lo profético, eso es lo profético. Es la boca de Dios en la tierra. Cuando un predicador dijo en una ocasión que es muy raro que la gente diga de un pastor falso, de un evangelista falso, de un adorador falso, pero mayormente la palabra que más concurrente se nota y se identifica es falso profeta. Y de hecho, la Biblia lo enumera de esta forma, que si el profeta profetiza algo y esto no se cumple, es falso profeta. O sea, lo profético es bien delicado, pero lo profético también es una bendición, porque si una iglesia no habita lo profético, la iglesia no tiene destino, no tiene función, no sabe para dónde va. Por eso doy gracias a Dios que lo profético habita en este lugar y el que no encuentra destino profético aquí se le activa. Cuando un hombre de Dios está profetizando, sea su pastor que soy yo, su padre espiritual o un hombre de Dios, evangelista, una profeta o cualquiera que esté profetizando aquí o cualquiera de las casas que esté soltando una palabra, usted tiene que prestar mucha atención porque esa palabra profética puede despertar en ti la área dormida que tienes, puede activar la área dormida que está en ti. Y si tú lo crees, esa fe se activa con la palabra profética y tú comienzas a funcionar en el reino y empiezan a sucederte cosas a tu alrededor que tú no entiendes, pero es Dios trabajando contigo. Por eso lo profético se unifica con Dios y el cielo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando Dios unge a una persona como profeta, como evangelista, como hombre de Dios, cuando Dios señala a alguien para el ministerio, no solamente Dios sabe quién es ese hombre, el cielo entero sabe quién es. ¡Oh my God! ¡Oh my God! El cielo entero sabe quién es. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Sencillo, que tú no tienes de qué perder. Los antiguos dijeron, son malos que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. ¿Sabes por qué dijeron eso? Porque estaban familiarizados con el cielo. Y en el cielo siempre va a haber más cantidad de seres vivientes que en cualquier otro lugar. Así que la mayoría está contigo, tú no tienes de qué temer. El cielo, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles están a tu favor. Trabajan contigo, son aliados contigo. Cuando tú cargas los proféticos, cualquier palabra profética está alineada al cielo como Jacob, que cuando vio una visión, dice que vio una escalera que estaba en el cielo y a la tierra. Cuando tú cargas la unción de Dios y la unción profética, lo que el cielo está declarando allá arriba, también tus ojos los van a ver aquí en la tierra. Porque los proféticos se mueven esas dimensiones. Dile al que está a tu lado, hay una unción profética para mí hoy. Entonces, entonces, lo profético te unifica a Dios y al cielo. Note algo. En la vida hay dos formas para unificar cualquier cosa. En la vida hay dos formas para unificar cualquier cosa. Usted toma la mano de una persona y la puede unificar, pero en cualquier momento se despega. ¿Y de qué forma se puede unificar eso? Congelándolo. Usted congela algo y es de la única forma que lo puede unificar. Hay cosas en Alaska y en esos lugares de mucho hielo que ya están congeladas para siempre. Están aquí. Otra forma de unificar las cosas es a través del fuego. El fuego unifica hasta lo más fuerte, lo derrite y lo convierte en una sola cosa. Eso sucede con lo profético. Desde el día que Dios te llamó y te escogió como hombre de Dios, como hombre ungido, como profeta, como un siervo y una sierva de Dios para operar en el reino, ya tú estás unificado con Dios y nada te puede separar. Es por eso que hay personas que se van al mundo y todavía en el mundo, estando descarriados, siguen predicando. Es que no encuentran qué hablar. Es que saben que están unificados al cielo. Usted no ve cristianos que se descarrian y usted lo ve borracho en la calle y en vez de decir malas palabras, lo que dicen Cristo viene borracho así, porque están unificados al cielo. Cuando tú estás unificado al cielo, Dios te va a perseguir donde quiera que tú te metas, donde quiera que vayas, lo profético de Dios te va a perseguir. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado para funcionar en el reino de Dios. ¿Alguien lo recibe eso? ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo recibe? Entonces lo profético te unifica. Ahora bien, cuando lo profético te unifica a Dios, también lo profético te separa de lo carnal. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Lo profético te separa de lo carnal. Un hombre se entregó a Jesús y le preguntó a un evangelista, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Debo dejar el mundo? Y él le dijo, yo no le puedo asegurar eso, pero una cosa yo le aseguro a usted, que cuando usted empiece a dar fruto, el mundo lo va a dejar a usted. ¿Alguien tiene que atrapar esto aquí, por favor? Cuando tú te entregas a Jesús, quizá hay cosas que tú digas, se me hace difícil dejar esto, se me hace difícil abandonar esto, pero tranquilo, que cuando la unción de Dios empieza a operar en tu vida, y tú empiezas a buscarte su presencia, y empiezas a orar, y empiezas a ayunar, y empiezas a buscarte la palabra de Dios, y a llenarte de la unción del Espíritu Santo, hay cosas que se van a despegar de ti sola, que sin tú poner un dedo, hay cosas que se van a despegar de ti, y tú dices, wow, pero yo hacía esto, ya no lo hago, es que el mundo se despegó de ti. Cuando Dios escoge a una persona para usarla, el mundo, todo lo negativo lo aparta, ¿por qué? porque esa persona está diseñado para ver la gloria de Dios. Toca el que está a tu lado de Dios, el mundo te abandonó, el mundo te abandonó, el mundo, todo lo del mundo te va a dejar. Hay veces que cuando tú te entregas a Jesús, esa es la batalla más grande de una persona que se va a entregar a Jesús, que batalla entre dos pensamientos, y batalla en su mente, escúcheme bien, y batalla y haz una guerra, y el enemigo no te convierta, no te entrega a Jesús. Tú sabes que si te entregas, tienes que dejar el licor, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de chismear, tienes que dejar de criticar, tienes que dejar de ponerte esas falditas cortitas, sensuales, alaba. Tú sabes que si te entregas a Jesús, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y es una guerra constante, y la persona batalla, pero viene el Espíritu de Dios y le habla, entrégate, todo eso es pasajero, todo eso se queda en la tierra, yo tengo vestidura nueva para ti, yo tengo un propósito para ti, y la persona es convencida, y se arrepiente, y se entrega a Jesús, pero la parte más difícil, es dejar el mundo tranquilo, que el mundo te va a abandonar a ti. Como lo ha abandonado a muchos de ustedes, alaba, 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 adora a Dios, yo no sé a usted, pero el mundo a mí me abandonó, yo no tengo necesidad de ir allá afuera, al mundo a buscar nada, porque lo tengo todo, y lo que tengo es mejor que lo que está allá afuera, tengo a Jesús, tengo la unción, tengo presencia, tengo el gozo de la salvación, ¿cuántas cosas el diablo no le mete a los jóvenes en el mundo? ¿cuántas cosas no le mete a los jóvenes? Ven para acá, tú no ves que el evangelio es aburrido, aquí en los paris, tú puedes dar cintura, aquí tú puedes bailar, aquí tú puedes hacer de todo, mentira del diablo, diablo, se te olvidó que David danzaba, y no estaba en una discoteca, alaba a Dios si puede que está ahora, no estaba en una discoteca, era que la presencia de Dios estaba ahí, y cuando la presencia de Dios te toca, tú danza, tú danza, tú danza, pero danzas en el espíritu, no danzas en la carne, danzas agradecido con el Dios que te llamó, donde está esa iglesia que danza, donde está esa iglesia que se goza, donde está esa iglesia que en medio del proceso, canta, adora, da gloria al Rey de Reyes, y Señor de señores, dile al que está a tu lado, como quiera me voy a gozar, ahora bien, ahora bien, lo profético es muy delicado, lo profético es muy delicado, que es lo profético, es esa unción profética, en la que Dios quiere usarte, para Él hablar a través de ti, ¿cuánto quieren ser usados por Dios? el que dejó la mano abajo, le voy a levantar los pies por Él, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? yo quiero que usted vaya conmigo, a segunda de Reyes, capítulo 4, verso 27, segunda de Reyes, capítulo 4, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 27, uy, siento la presencia de mi padre, lo tienen, lo tienen, oiga lo que dice, luego me llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies, y se acercó a Jeze, para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amalgura, y Jehová me ha que, Jehová me ha que, esto tengo que repetírtelo, Jehová me lo ha que, Jehová me lo ha guardado, Jehová lo ha establecido como un secreto, ¿qué te revela esto? ojo aquí, porque esto es muy profundo, esto es muy fuerte, ¿por qué? ¿qué te revela esto? sencillo, que lo profético, solo puede llegar a ti, por revelación, sencillo, 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 por eso hay que tener cuidado, cuando alguien está profetizando, no vaya a ser que alguien fue que le sopló algo, ¿lo entendieron ahora? lo profético, se mueve delicado, lo profético, se mueve por revelación, en otras palabras, Dios tiene que revelártelo, ¿por qué? porque Dios es el único, que conoce hasta los secretos de mí, y los secretos de ti, entonces cuando los revelados de Dios, se manifiestan, tú dices, pero eso nadie se lo dijo, yo no lo he contado a nadie, ahí está los proféticos, en movimiento, ahí está los proféticos, en acción, prepárate, porque Dios te va a revelar cosas, que no ha ido a corazón, ni ha oído de hombre, alguien tiene que recibir esto aquí, por favor, Dios te escogió a ti, para este tiempo, por eso hay gente en las redes sociales, que de repente están llorando, y haciendo un video en vivo, y diciendo, Señor mira Guatemala, mira Puerto Rico, mira República Dominicana, que Dios les reveló, que algo viene, pero cuando Dios te revela algo, no es para que te gloríe, no es para que te cree el profeta, que Dios les revela todo, no, es para tirarte al piso, es para llorar, es para interceder, ahí es donde está el corazón agradecido, Dios no te revela, para que la gente diga, que profeta tan grande, no, es para interceder, para que Dios cuide tu casa, para que Dios cuide tu nación, para que Dios cuide tu trabajo, para que Dios cuide tu ministerio, alguien lo recibe, en esta hora, cuantas mujeres, Dios no les revela, que el marido, le va a ser infiel, cuantas mujeres, Dios no les revela en sueño, que el marido, le está engañando, alaba a Dios, si puede en esta hora, mujer, Dios te va a usar, con una unción profética, para darte cuenta, por donde el diablo, se quiere meter, en tu casa, pero Dios te dice, no saques las uñas, para pelear, saca tus rodillas, para guerrear, alguien tiene que adorar a Dios, aquí por favor, Dios va a levantar mujeres, y hombres, con revelación, que le va a revelar, las cosas, que van a suceder, hay mujeres, que están diciendo, gracias pastor, por esa palabra, pero hay hombres, también, que Dios le va a revelar, lo que está oculto, yo conmigo, uy, entonces, entonces, lo profético, es por revelación, escúcheme bien, lo profético, es por revelación, usted no puede recibir, nada, si no es de parte, de Dios, para ser usado por Dios, usted tiene que recibir, la unción de Dios, entonces, es por revelación, Dios tiene que revelártelo, o revelárselo, al hombre de Dios, no es de que, 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 que bajo un chismiteo, una crítica, o alguien, mira que fulano, está pasando esto, y que después tú vengas a profetizar, Dios me revela, están aquí, mire, yo cuando voy a los lugares, yo me cuido, pero usted ni se imagina, cuando yo voy a los lugares, lo primero, es que en el hotel, no me puede visitar nadie, eso es lo primero, número dos, cuando voy a un aeropuerto, no me puede recoger damas, eso es lo segundo, número, número cuatro, número tres, si estoy en el hotel, y Dios me dice ayuna, no me traigan comida, no voy a ningún restaurante, ahí me quedo, hasta la hora del mensaje, muchas veces, cuando estoy comiendo, lo que sea, el Espíritu Santo me dice, dile a la persona, que te lleva al hotel, que ya tú no puedes estar aquí, mucho tiempo, a veces la gente, no entiende los profetas, como los profetas, se mueven tan delicados, no es que son orgullosos, es que son cuidadosos, que Dios les revela las cosas, lo que puede suceder, y tú lo ves inquieto, y tú lo ves que en un lugar, nada más te duran un minuto, y quizá menos, porque es lo profético, así se mueve lo profético, el hombre de Dios, da la palabra y se va, alguien está entendiendo, lo que estoy hablando, entonces hay que aprender, a entender los profetas, hay profetas, que quizá tú le pides una foto, y no se quieren tirar una foto contigo, aprende a entender los profetas, que los profetas son raros, los profetas son delicados, muchos de ellos sufren de melancolía, de depresión, porque Dios les demanda, estar lejos de la gente, yo soy profeta, pero también soy un pastor, y como pastor, tengo que estar rodeado de gente, aconsejando, dando consejos, pero también cuando Dios me revela algo, que usted nunca me ha dicho, que usted nunca me ha hablado, como aquí, que ha pasado muchas veces, cosas que Dios me ha revelado de gente, que nunca le he hablado con ellos, que nunca nadie me ha dicho nada, ¿por qué? porque los proféticos, se mueven por revelación, por eso le doy gloria a Dios, por esta casa, porque aquí se mueven los proféticos, ay, 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 y donde los proféticos se mueven, no hay lingote de oro, que esté escondido, no hay pecado, que esté escondido, porque Dios lo saca a la luz, y si Dios no lo saca a la luz, tú mismo te revelas, a Dios si puede en esta hora, pero Dios lo hace, Dios lo hace, ese es el primer punto, los proféticos se mueven por revelación, número dos, la palabra profética está en tu boca, oh my God, esto alguien tiene que entenderlo, dile que está a tu lado, está en tu boca, primera de Reyes, capítulo 17, verso 24, corra conmigo, corra, corra, que le estoy enseñando, aprovecheme que hoy caigo una unción profética muy especial, primera de Reyes, primera de Reyes, capítulo 17, verso 24, y oiga lo que dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco, o conozco, que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová, es verdad, y está en tu boca, oh my God, usted tiene que traer apuntes, usted tiene que traer papel, página, los evangelistas de la casa, tienen que traer sus apuntes, y estar ahí con su tableta, con su celular, porque esto tú tienes que entenderlo, escúchame bien, lo profético, la palabra profética, está en tu boca, si tú te sientes en depresión, es porque tú quieres, si tú te sientes decaído, es porque a ti te da la gana, si tú te sientes que nadie te quiere, es porque tú quieres, si tú te sientes que no estás usando el don que Dios te da, es porque tú quieres, yo hago una pregunta, ¿cuánto tienen boca? por todo el que tiene boca, carga algo profético, todo el que tiene boca, carga algo profético, en otras palabras, tú puedes profetizar, como Jesús profetizó, y le dijo a su discípulo, me van a crucificar, me van a crucificar, me van a sepultar, pero te voy a decir algo, al tercer día, voy a resucitar, pero eso no había sucedido, él ya lo estaba profetizando, él ya lo estaba profetizando, así que yo vengo a hablar con una iglesia, que desde ahora en adelante se levanta, y empieza a profetizar sobre tu vida, yo te pregunto, dime qué es lo que te hace falta, profetiza, 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 cuál es la prueba que tú no puedes vencer, profetiza, cuál es el gigante que tú no puedes vencer, profetiza, alguien tiene que entenderlo, David dijo, este, este, le voy a cortar la cabeza, y se le voy a dar a los pajarillos, vamos, profetiza, 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 Dios está buscando una mujer y un hombre, que profetice, no hay lucha, no hay batalla, que pueda detener a un hombre y una mujer, que sabe profetizar, profetiza, 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 deja de quejarte tanto, y empieza a profetizar, estoy pasando por una escasez, profetizo, que viene abundancia, Maica, 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 alguien está entendiendo esto, alguien está entendiendo esto, desde ahora en adelante, no me sentiré solo, profetizo, que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, se activan en mi vida, que Dios trae conexiones del norte, del sur, vamos, profetiza, profetiza, hoy Dios te está diciendo, profetiza, ese mal rojo, que no se quiere abrir, tendrá que abrirse en dos, esa puerta, que no se quiere abrir, tendrá que, a profetiza, 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 cuando el esposo llega a la casa, medio rebelde, profetiza, que llega, y que como un león, te convierto en cordero, ahora, hombre, diga conmigo, profetiza, diga conmigo, profetiza, diga conmigo, profetiza, ay, hoy tengo ganas de predicar, aprovechame por favor, aprovechame por favor, profetiza, 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 quizá tú digas, pastor, pero es que yo no soy profeta, ni hijo de profeta, tranquilo, que lo mismo pasó, en segunda de crónica, capítulo 20, con Getzaciel, que dice la Biblia, que Josafá, un hombre de guerra, rey, en aquel entonces, y que estaba toda la asamblea reunida, había gente de guerra, estaban los levitas, y nadie podía hacer nada, y vino el Espíritu de Jehová, sobre Getzaciel, y comenzó a profetizar, pero Getzaciel no era, no era profeta, ni hijo de profeta, por eso yo vengo a hablar con gente, que quizá no son profetas, ni son hijos de profetas, pero tienen el Espíritu Santo de Dios, y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes empezar a, ah, Maica, Maica, con qué iglesia que estoy hablando, lo profético está activo en esta casa, lo profético está, que estás enfermo, profetízate, que estás caído, profetízate, 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 yo vengo a hablar con mujeres, yo vengo a hablar con mujeres, con mujeres, que van a hacer lo que María hizo, y que fue lo que María hizo, que dice la Biblia, que Dios sacó a María, y a Moisés, en medio de una situación, que estaba en el desierto, dice que la sacó, apresuradamente, pero la Biblia dice, que María, metió un pandero, dentro de su bolsa, dile al que está a tu lado, en medio de tu desierto, nunca deje tu alabanza, nunca deje, veo mujeres con panderos, panderos celebrando su victoria, veo una iglesia con panderos, alguien tiene que adorar a Dios aquí, hay una unción profética, ahora mismo, saca a la basanda, en medio de tu desierto, saca a tu pandero, en medio de tu circunstancia, saque nada, te robe el gozo, eso es lo profético, pero todavía no habían pasado el desierto, es que ya ella estaba profetizando, ¿sabe lo que ella estaba diciendo? voy a cantar después de este proceso, voy a cantar después de esta circunstancia difícil, esta es una casa profética, una casa donde la unción profética, habita, una casa donde la unción profética, no te sorprendas, si un niño agarra un micrófono aquí, y empieza a hablar de parte de Dios, cualquier cosa puede suceder, hubo un hombre que llegó aquí, profeta, se reunió conmigo en la oficina, yo nunca lo había visto, pero él me profetizó a mí, a la pastoria, José que estaba ahí, y nos dijo prepárense, porque lo que ustedes están orando, por ese templo propio, ya yo lo estoy viendo, y Dios se lo va a entregar, yo no conozco a ese hombre, pero ya Dios habló, y él dijo, lo veo filmando un papel, alguien tiene que creer a lo que Dios está, lo profético va a llegar, cuando menos tú lo esperes, alguien está aquí, alguien está aquí, alguien está aquí, Elías, Elías le dijo a Eliseo, si me ve cuando yo soy alzado, si me ve cuando yo soy alzado, Gethsasiel profetizó, y no era hijo de profeta, es decir que tú puedes profetizar, pero eso no quiere decir que tú eres profeta, ya ese es otro mensaje, ese es otro mensaje, ese es otro mensaje, hay hombres de Dios, que son profetas de oficio, que a eso se dedican, y de eso dependen, pero hay otros que, que no son profetas, pero que el Espíritu de Jehová puede venir sobre ellos, porque si tú estás teniendo una guerra en tu casa, no es verdad que Dios te va a dejar solo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y empezarás a profetizar, Oh Jesus, 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 Elías le dijo, si me ve cuando yo soy alzado, ¿Qué fue lo que Elías le dijo? El problema es, que cuando Elías fue alzado, Eliseo, lo primero que vio fue, carro de Israel, y su gente de a caballo, lo segundo fue que vio un torbellino, y lo tercero fue que vio gente, y Elías, ¿para cuándo lo va a ver? De eso se trata lo profético, que cuando alguien te está profetizando, tú no pones los ojos en el hombre, sino en la unción que carga el hombre de Dios, Elías le estaba diciendo, si tú me ves, no con tus ojos físicos, con tus ojos espirituales, y yo profetizo sobre esta casa, que se acaba cualquier ceguera espiritual, y tú empiezas a tener visión, y tú empiezas a tener, alguien tiene que recibir, esta palabra aquí por favor, ¿Qué hacen los proféticos? ¿Qué hacen los proféticos? Los proféticos te abren los ojos, lo voy a repetir, los proféticos te abren los ojos, y cuando vemos esto, cuando Giesi, que dice en la Biblia, profetas, vienen a matarnos, vienen a destruirnos, no ve que ese ejército es mayor que el que tenemos, y Eliseo dijo, Jehová, ábrele los ojos a este, para que vea, que lo que está con nosotros, es mayor, y más grande, los proféticos, te abren los ojos, dile al que está a tu lado, los proféticos, te abren los ojos, vamos, dile, 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 los proféticos, te abren los ojos, si me viene, lo primero que empezó a ver, Eliseo fue, carro de Israel, su gente de acá, en otras palabras, tuvo visión espiritual, primero, y el manto, se le fue soltado, tú quieres ser usado por Dios, quita los ojos de los humanos, olvídate de la humanidad, y cuando hablo de la humanidad, no hablo de la gente, hablo de la carne, porque tiene que haber un cuerpo, para que tú le profetices, ojo, y oído también a esto, si usted ora en la carne, no espere una respuesta espiritual, me voy, eso es lo primero, que usted tiene que entender, de la conexión profética, que la respuesta espiritual, demanda de una oración espiritual, o sea, o sea, usted no puede hacer un ayuno, por pasar hambre, usted tiene que hacer un ayuno, con un propósito, ¿sabe la gente que, que se meten en ayuno, para que Dios lo bendiga, en algo material, teniendo guerra con la lengua, póngase a ayunar, para que Dios, o le corte la lengua, o se la morde, o haga algo, están aquí, o ya se fueron, están aquí, o ya se fueron, nos vamos, pero con Cristo, si usted ora en la carne, no espere, es una respuesta espiritual, lo profético, demanda, que usted esté en el espíritu, por eso el apóstol Pablo, habla en lo que hemos leído, que más que hablar en lengua, él quiere que tú profeticen, otras palabras, él te está diciendo, profeticen tu lenguaje, porque cuando tú hablas en lengua, tú hablas misterios con Dios, nadie va a entender esas lenguas, a menos que haya un profeta loco, y la interprete, como ha pasado en esta casa, que Dios me ha revelado, las lenguas, y las interpretamos, para edificación, no para mostrar, que tenemos un doctorado en lengua, para edificar, a la iglesia, y al cuerpo de Cristo, más que hablar en lengua, profetiza, porque el apóstol Pablo, hace referencia a esto, es que van a llegar momentos, en tu vida, que lo que tú vas a necesitar, es una unción profética, para profetizar, a la circunstancia, que está al frente de ti, o en medio, de la circunstancia, en la que tú te encuentras, que usted cree, yo también he pasado, por circunstancias, que yo me he parado, en seco así, y yo mismo me he profetizado, yo me he visto, profetizándome, en espejos, en espejos, tú no necesitas, que haya un congreso, para que te profeticen, busca un espejo, en tu casa muchacho, pastor no tengo espejo, pues ponte la mano, en la cabeza, pero profetízate, algo para que suceda, algo para que suceda, tienes que estar, en el espíritu, no puedes estar, en la carne, porque solo lo espiritual, tiene contacto, y conexión, con lo profético, alguien está listo, para recibir esto, cuando la palabra, profética, que te dieron, fue el palacio, la cisterna, solo es un lugar, de hospedaje, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, así hay muchos, de ustedes, que están en cisterna, y no pueden, desarrollar el llamado, no pueden, desarrollar el ministerio, señores, que estoy en una cisterna, me metieron en una cisterna, tranquilo muchachos, que tú no vas a durar, ahí todo el tiempo, el apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación, momentánea, producirá en mí, un eterno, y peso de gloria, mírame ahora, en la cisterna, porque cuando salga, Dios me va a coronar, como gobernante, de todo Egipto, ay, 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 la cisterna, no es tu lugar, de destino, la cárcel, no es tu lugar, de destino, esa prueba, no es tu final, ay Dios mío, alguien está creyendo, esta palabra, aquí por favor, alguien está creyendo, paso, alguien está creyendo, esta palabra, aquí, ese proceso, tiene fecha, de caducidad, ese proceso, tiene fecha, de vencimiento, cuando salga, de ese proceso, vas a salir, brilloso, como el oro, dile al que está a tu lado, no es mi lugar, de hospedaje, vamos, dígale, dígale, no es mi lugar, de hospedaje, pregúnteme, ¿por qué? porque no fue la cisterna, que vi en mi sueño, la palabra profética, no decía de cierto, la palabra profética, no decía, que me iban a vender, como mercancía, y que decía, la palabra profética, que la luna, que el sol, que los manojos, ay, 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 aprende a describir bien, lo que Dios te habló, porque si Dios te dijo, que es azul, no vas a ver amarillo, si Dios dijo, que es azul, es azul, que vas a ver, mire, las palabras proféticas, son muy certeras, y cuando Dios te da, una palabra profética, y Dios te dijo, que es el palacio, que te espera, no ve que, el día, no duró mucho tiempo, en la cueva, mire, hay hoteles, y moteles, y esos hoteles, y moteles, nada más, tres días, un fin de semana, una semana, después de seguir rodando, ese proceso, en el que tú estás, es por unos días, es por unos días, la palabra profética, que Dios te dio, se cumplirá, que provoca, lo profético, lo profético, te abre los ojos, eso es lo número uno, lo profético, despierta en ti, lo que, lo que traes dormido, salgan, 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 me quedo contigo, Pedro, Jacobo y Juan, los demás salgan, 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 ¿por qué Jesús hizo eso? porque hay personas expertas, que después que tú despiertas lo profético, ellos vuelven y te lo duermen, talí, 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 ¿qué le dijo? yo le enseñé eso a ustedes, talí, talí, un manto de oración, talí, es un manto de oración, cuando Jesús dijo, talí, él está diciendo, yo no oro en vano, yo no oro en vano, esas noches que yo paso en el monte, es para decirle a Lázaro, Lázaro, ven para afuera que ya lloré, alguien lo está recibiendo, alguien lo está recibiendo, talí, 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 ojo, y oído también, Eliseo, manda a Giesi, y Giesi le tira un, un báculo, una vara, encima del muchacho, al muchacho, nada, no le pasa nada, siguió muerto ahí mismo, siguió muerto, llega Eliseo, y se le tira encima al muchacho, dice que el muchacho entró en calor, pero seguía muerto, cuando se le tiró la otra vez, dice que estornudó siete veces, Elías hizo lo mismo con un muchacho que estaba muerto, pero Jesús, no se le tiró a la niña, le tiró la palabra, porque lo profético no es para guardarlo, lo profético es para soltarlo, dime, ¿qué te está haciendo la guerra? dime, mencióname, ¿qué es lo que te está haciendo la guerra? que te voy a dar una clave, pero sencilla, dime, ¿qué te está haciendo la guerra? tú cargas la unción profética, para decirle a los demonios, vaya, métanse a los cerdos, en otras palabras, no son los demonios que deciden, ¿dónde tú te vas a meter? eres tú que decide, cuando tú cargas lo profético, tú determinas, lo profético es determinante, talita cumi, Jesús le tiró la palabra encima, ¿qué le tiró? ¿qué le tiró? la palabra, cuando tú obedeces a la palabra profética, dice la Biblia, que la niña se incorporó, y Jesús le dijo, déle el de comer, porque después de un proceso, cuando tú te levantas, si algo tú tienes que hacer, es comer mucho, pastor, taco, no, pizza, no, lasaña, no, camarones al ajillo, no, ahí es donde está el problema, que hay gente que Dios lo levanta, y se vuelve más carnal, en vez de entrar en el espíritu, si hay algo que tú tienes que comer, es palabra de Dios, lo que alimenta lo profético, es la palabra de Dios, tengo lepra, ¿dónde está el profeta? necesito una palabra profética, que se meta siete veces en el río Jordán, pero hay tantos ríos lindos y limpios, que se meten en el sucio, no es como tú digas, lo profético va alineado, lo que ya Dios soltó, se metió siete veces, dice que su piel, comparada como un niño, ¿por qué? por hacerle caso, a la palabra profética, cuando un profeta le diga a usted, salga para afuera y corra, no se quede ahí sentado, la palabra profética fue, salga y corra, están aquí, cuando un loco en el espíritu diga, traiga una siembra, una ofrenda, no se quede ahí sentado, traigan que sea un dólar o algo, pero no se quede ahí sentado, hágale caso a la palabra profética, porque la palabra profética, te alinea al propósito, te dio, dale un aplauso al Señor fuerte, vamos, déselo más fuerte, los dones, y los frutos, son muy diferentes, los dones, determinan, lo que tú haces en el reino, los frutos determinan, quién tú eres, o sea, los frutos te dan identidad, y usted tiene que tener identidad, para manejar, lo que Dios le va a entregar, no puedes manejar, lo de Dios con miedo, Dios me habló, sobre un mensaje, que se titula, enemigos, de lo profético, y eso es lo próximo, que voy a traer el domingo, hay cosas, que te impiden, desarrollar lo profético, en tu vida, y esas cosas, tú tienes que aprender, a vencerla, porque lo profético de Dios, es real iglesia, la unción profética, es real, los políticos, pueden hacer, y tener la autoridad, y el gobierno que sea, pero cuando tú cargas, una palabra de parte de Dios, cuando tú cargas, los proféticos, los gobernantes, tienen que llamarte a ti, y en muchos países, pasa eso, lo que está pasando, en Venezuela, saben, los únicos, que van a hacer la diferencia, la iglesia de Jesús, saben la palabra profética, que se está dando, sobre Venezuela, señores, eso, está levitando, en los aires, escúcheme, toda esa palabra, Maduro, podrá hacer lo que sea, ya la palabra profética, fue soltada, y la palabra profética, tiene más poder, que cualquier gobierno, en la tierra, alguien lo cree, y lo recibe, alguien lo cree, y lo recibe, lo profético, es real, el apóstol Pablo, dice, más que hablar, en lengua, profeticen, profeticen, tú estás pasando, por una circunstancia difícil, profeticen, en tu lenguaje, en tu lenguaje, profetiza, declara, pronuncia, pastor, no soy profeta, usted no me ha ungido, como usted tiene, el Espíritu Santo, usted no tiene que esperar, que yo vaya, a su casa, y le unja la casa, porque en realidad, no es la casa, que hay que ungir, es a usted, están aquí, y la gente, no entiende eso, la gente piensa, que porque, le echemos aceite, algún tensilo, de la casa, ya con eso, se va el diablo, y los demonios, no, el diablo, se va, cuando tú tengas, Dios por dentro, los demonios, se van, cuando el Espíritu Santo, está dentro de ti, porque el diablo, no, no solo te va a respetar, a ti, va a respetar, la unción, del Espíritu Santo, que está dentro de ti, ponte de pie, dale ese aplauso, al Señor fuerte, 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 aplaude, y no te detenca, aplaude, y no te detenca, aplaude, y no te detenca, siga con su boca, los recibo, los recibo, los recibo, los recibo, los recibo, los recibo, declárenlo, declárenlo, los recibo, los recibo, los recibo, declárenlo, los recibo, 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 ay, 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 Oh, 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 y lo recibo, y lo recibo, oh, y lo recibo, lo recibo. Y lo recibo, lo recibo, y lo recibo, tus ojos lo verán, lo recibo, y 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 lo recibo, El Espíritu Santo Corre, corre, tú que tuviste guerra para llegar Sólo los que tuvieron guerra para llegar aquí hoy Y yo lo recibo Y lo recibo Y lo recibo Y yo lo recibo Y lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo Ay Dios mío Yo lo recibo Lo recibo Y yo lo recibo Lo recibo Lo recibo Así dice el Espíritu Santo La unción que ustedes van a recibir ahora Va a ser una unción de guerra Todo lo que te haga la guerra Tú le vas a hacer la guerra Gracias Señor por esta casa Gracias por los hijos Fieles, leales Y entregados en esta casa Gracias Señor Porque si no hubiesen sido por gente Como ellos No estuviésemos aquí Esa unción profética Va a llegar sobre ti Hoy Una unción de guerra Y el Espíritu Santo Me dice No hay sentimiento Que te detenga De venir a la iglesia No habrá Nada material Que te detenga De venir a la iglesia No habrá Ningún Compromiso Que quiera tomar el lugar De Dios Que te detenga Venir a la casa Porque como quiera Lo que tu corazón dijo Yo voy a la casa de Dios A pelear mi bendición El diablo lo escuchó Satanás Se dieron cuenta Cuando lo declaraste Por eso viene la guerra Porque tú eres clave En el reino de Dios Así que prepárate Para una unción Unción de guerra 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 Recibe ahora fuego Fuego Unción de guerra 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 Llegaste, te vi apresurado en el espíritu Te vi viciéndote rápido en el espíritu Y dice el Señor Así esa rapidez Se convertirá en tu mayor victoria Rápido, como va a ser Por la mamá, va a ser de la magia Es la mamá, va a ser de la magia Unción de guerra Unción de guerra Para pelear, para guerrear Todo lo que quiere es no perder El propósito se quita del medio En el nombre de Jesús Unción de guerra 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 En la margen de la calvazona ¡Esta es la tía! Y la recibo, y la recibo, y la recibo Y la recibo, 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 y la recibo Primero en recibir lo nuevo de Dios para ti